Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer cuando uno graba un vídeo para YouTube? Saludar, por ser gracioso. Ser gracioso, pero el que... ¿Cómo? Saludar, por ser sentado. Porque quiero un cierto... Ya, bueno. A ver si lo hago bien. Hola, me llamo José Luis y voy a explicar cómo se crean cuentas de usuario en Windows para mis alumnos de FPVD y Excursal. Primero, te metes en inicio sin tocar. Inicio. ¿Dónde me meto ahora? En la foto. ¿En cuenta de usuario? ¿Cómo me meto en cuenta de usuario? Clicándola por lo que sale ya de ahí. Clicándola. ¿Aquí? No. Ah, pues yo no sabía si. O en panel de control. Vale, panel de control también. Voy a crear una contraseña. Pone aquí, administrar otra cuenta, ¿vale? Para administrar otra cuenta. Voy a crear una nueva cuenta. Hay algunos que tenéis ya la cuenta de FPV1. El que tenga la de FPV1, que cree otra que le ponga... Sí, sí, lo que quiera. Yo puedo usar la de FPV1 y yo para ellos, Iván, FPV1. No. Tiene que ser FPV1 nada más. Sin Iván. ¿Por qué? Porque hay que... Tenemos que tener una general... Para que si a ti se te estropea... Tengo esta y la otra que es FPV1 nada más. Pero tenéis que usar la de FPV1 nada más. La otra es para crear una nueva cuenta. La voy a hacer de administrador. ¿Por qué hay cuentas de administrador y cuentas normales? Porque las cuentas normales no te dejan. ¿Cómo? Hay algunas cosas privadas. Hay algunas cosas que son privadas y yo no quiero que, por ejemplo, tú... Tú uses tal programa. Puse una cuenta de usuario estándar y le bloqueo los programas. Pero yo, como soy el que manda, soy el administrador, le voy a poner una cuenta, le pondría FPV1, FPVI. ¿Se me entiende o no? ¿Tú me estás entendiendo? ¿Seguro? Si no entiende algo tu pregunta, el que se ría le doy, ¿vale? Tú no te preocupes. Si alguien se ríe yo... ¿De qué os reís? Le doy un regalito. No. Crear cuentas. Vamos a ver. ¿Qué es lo primero que hacéis cuando os compréis el móvil? ¿Y luego? ¿Configurar el qué? Configurar la cuenta de Google. ¿Y qué hay que poner en la cuenta de Google una contraseña? ¿Por qué? Porque si no cualquiera se mete en el móvil y te ve los datos. Aparte, la gente medio decente... ¿Qué hace? Le pone un patrón o algo que eso es como una contraseña. Porque si no estás vendido. Estás vendido. Entonces yo a la cuenta esta le voy a poner una contraseña. Nosotros aquí le ponemos esta contraseña. ¿Por qué le ponemos esta contraseña y no que cada uno le ponga la suya? Porque si a Jordi se le estropa el ordenador y se pone en el de Iván, se sabe la contraseña. Ahora si no se sabe, la contraseña de Iván no puede entrar y se queda sin trabajar y no puede ser. Que luego tú te creas otra cuenta para otras cosas, ¿vale? Pero tenés una cuenta general. Crea una contraseña. ¿Por qué hay que escribir la contraseña dos veces? Por si te equivoca una y luego dice... ¿Qué he escrito? Que no me acuerdo. Hay que escribirla dos veces. Aluno FPB... Ahora no sé si le he puesto uno o i. Uno. ¡Joder! Menos más que soy ingeniero, si no. Aluno FPB, uno. Indicio de contraseña. La de toda la clase. Por si se me olvida. ¿Para qué está el indicio de contraseña? Se me olvida mi perra. Por ejemplo. Mi perra. Se llama así, pues lo pongo. Dice las contraseñas escritas no coinciden. Bien. Aluno FPB, uno. Aluno FPB, uno. Ahora sí. ¿Y qué es lo que haría yo después? Pues yo cambiaría la imagen, ¿vale? Ahora la del perrito. Venga, ese perrito. Bueno, ya que estoy... ¡Ay, que no tengo internet! Bueno, ahora le enseño a mi perra. Ya está. Hacedlo y ya está. Ya hemos acabado con esto. Cinco minutos.